Informo a los habitantes de Ituango que todas las agrupaciones que hacen presencia en el territorio de manera ilegal han enviado cartas al gobierno diciendo que quieren paz. Son palabras, son papeles, expresan, y eso es lo positivo, un clima, llamémoslo así, un clima, una atmósfera de posibilidades de diálogo y de negociación. Pero de las palabras hay que pasar a las acciones, hay que iniciar los diálogos con los negociadores que designen. Bueno, esto es sorprendente, que estén diciendo que el presidente Petro no dijo lo que dijo sobre los alcaldes y su poder de mando sobre las tropas, pero eso tiene que estar grabado, yo lo oí, bueno, silencio, ¿qué le vamos a hacer? Perdóneme, doctor Fernando, tenía el micrófono cerrado y estaba hablando y usted no me escuchaba, obviamente. Doctor Fernando, lo dijo, lo dijo y lo escuchamos todos. El fin de semana el presidente Petro estuvo en Ituango desde donde dio esta declaración. Escuchemos. Y entonces aquí le voy a pedir a la fuerza pública presente, pero esto es para todo el país, ministro de Defensa. En los lugares que sabemos que hay violencia se han detectado 65 municipios, eso puede variar. Los alcaldes de esos municipios pueden y deben convocar puestos de mando unificado y las unidades de ejército o la fuerza pública allí localizada y la policía deben obedecer al alcalde. Si el alcalde ordena que las unidades deben desconfinar un territorio, el ejército debe obedecer. Si no, eso no se llama puesto de mando unificado. Esa es la declaración de la que ahora dicen no fue lo que quiso decir. ¿Quién dice eso? Esto es el nuevo ministro del Interior, el señor Alfonso Prada, que ha dicho lo siguiente. No se trata de que los alcaldes ahora van a decretar operativos militares o van a ordenar la movilización de tropas. Miente el ministro porque acabamos de escuchar que el presidente Petro dijo que si era necesario, el alcalde podía ordenarle a los militares ir a desconfinar un territorio. O sea que sí ordena movilización de tropas. Pero bueno, el ministro del Interior dice que no, no van a ordenar la movilización de tropas. No se trata de esto. Esto es mucho más sencillo y no debemos darle un alcance diferente sino al de lograr la coordinación de todas las instituciones nacionales. Eso es lo que ha dicho el ministro del Interior en contradicción de lo que ya había dicho Gustavo Petro. Bueno, ahora tenemos otra noticia y es que tratan de limitar el servicio militar obligatorio. ¿Quién va a servir bajo banderas entonces? ¿El muchacho que quiera voluntariamente irse para el ejército? ¿O es una obligación de todo joven colombiano el honor ascender en la escala de honores hasta llegar al supremo honor que es el de ser soldado de la república? ¿Van a acabar con el servicio militar obligatorio? ¿Quién va a servir entonces en el ejército? Desde hace mucho tiempo, doctor Fernando, hace unos cinco años en el Congreso de la República ha venido haciendo carrera la idea de convertir el servicio militar obligatorio en el servicio para la paz. Eso es lo que han pretendido. Ahora, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que se va a erradicar ante el Congreso de la República. Vamos a ver si lo hacen hoy o lo hacen mañana, que son los días de sesiones, un proyecto de ley que amplía la vigencia de la ley 418, que es la ley conocida como la ley de orden público, que le da facultades al presidente, en este caso Petro, para adelantar negociaciones. Lo que buscan, ha dicho el ministro del Interior, es una nueva redacción, no solamente como se hizo en años anteriores, recuerda usted cuando Juan Manuel Santos, para darle facultades al presidente para firmar la paz y demás, sino que van a hacer una nueva ley con una política, dicen ellos, que será de paz. Y esa política de paz tiene, entre otras ideas, la del servicio social para la paz. Ha dicho Prada, el gobierno y su bancada en el Congreso radicaremos dos iniciativas en materia de paz. La primera será la prórroga de la ley de orden público y su capítulo destinado a la política de paz. Ahí vamos, entre otros asuntos, a superar, a superar el servicio militar obligatorio para generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz, que es una alternativa para aquellos que se consagren en la construcción de paz y la implementación del acuerdo. Bueno, de manera pues que no habrá servicio militar obligatorio, sino servicio social que consistirá en qué, que consistirá. En la implementación de la paz. En la implementación de la paz. Bien, nos quedamos, nos quedamos sin saber. Dice Prada, el servicio militar obligatorio, el desmonte o la eliminación, sería gradual, es lo que plantea él. Y dice también que abre una puerta para que los jóvenes tengan la opción, por ejemplo, de trabajos comunitarios. Pues, la verdad, no sé. Bueno, también quieren acabar con la justicia penal militar. O eso, tampoco lo han dicho, tampoco lo oímos. Lo oímos, pero además aquí tengo yo un asunto, doctor Fernando, pendiente. Y es que nosotros hace cuántos años venimos hablando y escuchando del asunto respecto de acabar con la justicia penal militar, que no se acaba con los anuncios del fiscal Barbosa, sino que ya venía desmantelándose desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, o sea, no veo si esto sale a propósito de los escándalos del fiscal ahora mismo o realmente obedece algo serio. La verdad, yo no veo dónde está el tema de acabar con la justicia penal militar cuando hace mucho tiempo la han venido desmontando. Y cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de la época del presidente Uribe. Muy bien, entonces Petro sí dijo lo que dijo sobre los alcaldes, y eso rompe toda la unidad de mando, y eso disloca al ejército. Y aquí en adelante, pues, los altos mandos militares, ¿qué es lo que pueden hacer? Disponen el traslado de tropas, disponen los ataques aquí y allá, y les dicen, no, es que el alcalde de tal sitio está diciendo lo contrario, y usted tiene que obedecer, tiene que obedecer al alcalde. Me parece que eso estuvo mal pensado, y es tan absurdo que aspiro a que el presidente de la república rectifique, porque es de sabios rectificar, ¿no es cierto? No, pero ya mandó a otro para que rectificara, entonces ya con eso quedará superado el asunto en Colombia, pero doctor Fernando lo dijo y bueno, aquí lo escuchamos. Como dicen una cosa dicen otra, así que, normal, aquí es a punta de anuncios todos los días. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo. No olvides activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.